Y si es como eventos anteriores, tenemos una bolsa de showdown, entonces, bueno, ¿qué les parece si primero vemos la colección? A ver, vamos a verla. Este es Maestro, se ve muy bien, de hecho me gusta, me gusta. Nunca me había tocado como tal alguna colección que yo pueda decirles, la mayoría de los diseños me gustan. Bueno, deseenme mucho éxito, changuitos. ¡Uy, es morado! Uno bueno, uno bueno. Ah, bueno, está bien. De hecho, pues como les había dicho, este no está tan mal y lo que me late es que es un personaje que sí uso. ¡Uy! Buena, buena, buena. Buena. Buena, buena, buena. ¡Uy, qué buena! ¡Uy! Y el otro estaba acá, creo. ¡Venga, venga, venga, venga. ¡Uy! ¡Qué buena! Maté a los tres. ¡No manches, me recuperé, amigos! ¡Venga, vean, vean! ¡Uh! ¡Ah, no había venido por aquí! Está súper padre esto. Sería padre que hicieran este mapa para los modos normales. Bueno, para competitivo o algo. Claro, o sea, tendrían que hacerle ajustes, ¿no? ¡Ah, no, bueno! No hice nada. Buena, 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 buena. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! Se fue. ¡Uh, buenísima! Era el que le estaba dando. De hecho, yo tenía muy poquita vida porque en el primer disparo sí le había dado. Y vean, ahí. ¡Fum, fum, fum, fum! Muy buena. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ah, caramba! ¡Toma! ¡Ay! ¡Yo te acuchillé! Chihuahua. ¡No! ¿Son los mismos o qué onda? Uy, ya se están peleando, no bueno. Uy, no. No, 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 no. No, no. 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 Come on, come on. De rusher. O sea, funciona irte rápido. También. Ven por acá, ven por acá. ¡Uh! ¡Qué tiro! No, no, no. No recargó. No recargó, no recargó. ¿Lo escucho por acá? ¡Oh, my God! No, bueno. Yeah, baby. ¡Uy! Me falló. No, 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 amigos. Si me hubiera dado ahí en la primera. ¿Vieron que falló un disparo? ¡Pum! ¡Ah! Se ponen bravos. ¡No manchen! ¡Uh! Toma eso. Toma eso. Por glitchero. No me digan que otra vez está el glitch de los escudos, amigos. En serio, no me digan eso. ¡Eh! What the heck? ¡Ay! ¡Sí me vio! Oigan, ¿pero vieron ese agujerito? De verdad que creo que no muchos lo usan. Y realmente me parece un super spot. Super, super spot. Ya nos empataron. Pero está aquí a mi izquierda. 30 segundos. Veo su sombra. No, machis. No, esto sí fue un duelo. Esto sí fue un super duelo. Oh, my gosh. Ahora sí, ahora sí, finalmente. Buena, buena, buena. Lo que sí debo decir es que está muy frenético este modo. O sea, te da mucha adrenalina. Mucha más que... Bueno, ahí se va como en las últimas instancias de una partida igualada. Más o menos así se siente. Bueno, ahora sí, amigos. Con base en estas primeras que han sido como 4 o 5 partidas que he jugado. Ya puedo darles así super rápido mi descripción de este modo. Es un modo 3 en contra de 3 en el que primero, bueno, si les toca ser defensores, como ahorita, tenemos que proteger el oro. Es asegurar la zona, básicamente, solamente que no capturen aquí este lugar donde está el oro. Bueno, únicamente podemos usar pistolita o, bueno, revólver. Escopeta. También la escopeta es de dos tiros. El mapa... Eh... Ay, caramba. Oye, eh, eh, eh. Rayos. No, no, no. Qué churro. Qué churro. Qué churro de granada. Pero bueno. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, la escopeta es de dos disparos. Entonces tienes que ser muy preciso porque si no corres el riesgo de que suceda lo que ahorita vieron, que me quedé sin balas en la escopeta, me quedé sin balas en la pistola y tendrías, pues, únicamente el recurso del cuchillo. Pero, pues, el cuchillo es un tanto peligroso porque si el enemigo tiene cargada su escopeta o su pistola, pues, ya va liste. Que, pues, fue lo que me pasó ahorita. Bueno, no. Fue una granada de churro. Pero bueno. Otra cosa que me estoy dando cuenta y que no muchos estamos usando es lo siguiente. Voy a ver si me sale. Primero tengo que llegar a esa zona. Eh... Vieron ahorita que se destruyó la pared de madera. Cuando disparó. Pues, bueno. Estaba viendo que a lo mejor siendo atacante, como ahorita, si llegamos a esa zona y los enemigos se están defendiendo adentro, podríamos disparar hacia las tablas y a lo mejor tener una mejor perspectiva del objetivo hacia adentro. Esto no sé si funcione, pero, pues, podríamos intentarlo ahorita. Por este lado. Miren, amigos. Si les estoy dando y no se mueren. El otro estaba arriba de... El compañero. Estaba arriba. Uy, caramba. Me dio, me dio, me dio. Buena. Uy. Nos recuperamos poco a poco, amigos. Nice. Aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Está. Venga, venga. Venga, revólvero. Venga. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buena. Qué buen duelo también. Ahí se aventaron. Vean, vean, vean. Se fallan, se fallan, se fallan. Se fallan los disparos. Se fallan los cuchillazos. Ja, ja, ja. Uh. Ah, qué buena. Cuidado. Aquí seguramente va a haber alguien. Definitivamente mi parte favorita del mapa es la mina. Está muy padre. ¿Vieron eso? Me salvé de pura chiripa. Vean, 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 vean. Fallé y me estaba intentando dar cuchillazo. O sea, literal. Victoria complicada. Vaya que sí. Ese era el punto. O sea, era la muerte. Punto de gane. Nice. Hago este paréntesis para anunciarles de un patrocinio que llega al canal. Y se trata de GamerGoo. Primero que nada voy a explicarles qué es GamerGoo. Y bueno, si ustedes han tenido momentos en los que están jugando y se sienten nerviosos por alguna partida. o simplemente le sudan mucho las manos y pierden el agarre en el control, entonces es una muy buena opción que usen este producto. Y bueno, ¿qué es? Básicamente es una loción para manos que ustedes se van a poner y en cuanto ustedes lo ponen en sus manos van a eliminar esa pegajosidad o esa sudoración que hay en sus manos hasta por cuatro horas y pues lo mejor de todo es que hay diferentes olores. Este por ejemplo es de menta, este es de naranja y este de aquí es de canela, pero en la página que les voy a dejar en la descripción pueden encontrar las presentaciones normales porque estas son de muestra que también pueden encontrarlas gratis y hay envíos para todo el mundo, pero en la página van a encontrar también otros aromas en dado caso de que tengan alguno preferido y bueno, no importa si ustedes juegan en PlayStation, en Xbox o simplemente en computadora, no importa, Gamer Google es una muy buena opción. Y lo mejor de todo amigos es que tenemos un descuento, es el 10% en su compra, ya sea que en el checkout ustedes usen el código WISEOSARA o también directamente entren al link que les pondré en la descripción y con eso el descuento ya va a estar aplicado. Bueno, pues en resumen lo que quiero decirles de Gamer Google son tres cosas. La primera es que va a aliviar los problemas de agarre causados por la transpiración. En otras palabras, esto quiere decir que ya no se les van a resbalar las manos cuando ustedes jueguen. El punto número dos de Gamer Google es que están hechos con aceites esenciales que van a aumentar la energía y el enfoque cuando ustedes estén jugando. Y el último punto pues es que hay varios aromas, ustedes se encuentren en su favorito. Les recuerdo que toda la información está en la descripción y de antemano también si ustedes llegan a comprar alguno de estos productos con mi código o con el link que les voy a dejar, no se les olvide enviarme un tuit también para agradecerles amigos. Gracias. Gracias.